El pan conejo conocido por ser utilizado para adornar a la imagen de Santo Domingo de Guzmán es hecho por las manos de Silvia Flores, oficio que ha perdurado ya por más de 22 años. Pues mucha emoción y mucho orgullo yo creo, pues el realizarlo porque como me preguntan, ¿es laborioso? Yo siento que no es laborioso, será que la costumbre, el año, los años que ya llevamos haciéndolo, pues no, no es aburrido, podría decirlo yo, ¿no? ¿Aburrido o no? Pues mucho gusto, orgullo más que nada, orgullo por las generaciones que ya pasaron, desde mis tatarabuelos, mucho orgullo. Es el pan de conejo, es un pan elaborado con manteca, huevo, canela, azúcar y hasta puedes llevar mantequilla. Es un pan, pues yo creo que aquí en Azúcar es muy tradicional, porque pues, aunque no sea la temporada, aunque no sea la temporada de la fiesta de agosto, ahorita de Santo Domingo, pues mucha gente lo busca, porque lo han probado y me llegan al poste y me dicen, ¿cuál es el pan conejo? ¿Qué me lo dieron a probar y está muy sabroso? Entonces llegan a buscarlo y es como, pues por el nombre lo buscan. El ingrediente, ah sí, sí, con mucho amor, mucho gusto y dedicación más que nada y calma, porque es lo que quiere también. Este tipo de pan es reconocido por su sabor, pero también para decorar las imágenes religiosas. Pues se utiliza para la decoración de las imágenes, pues los mayores como las encargan o los compran para adornar la imagen desde el barrio hasta las colonias. Yo ya en el puesto llegan también las señoras, personas, me imagino que son de las colonias que van a adornar su imagen a comprarlo. A la pieza cuesta 10 pesos, llegan a encargar hasta 50 piezas, le ponen 20, 30 a la imagen, y ya las demás son para que las repartan para las personas que van a la procesión. Silvia es la cuarta generación de panaderos en su familia. El pan que elabora ha llegado hasta la Unión Americana. A veces decimos, pues allá también venden, pero nos dicen, no, es que no es el mismo sabor. Aunque llegan en envío, pero sí nos los piden por el sabor, dicen ellos. Es diferente, pues a México, a la ciudad de Puebla, a Puebla capital, en vacaciones llega mucha gente de Puebla y llevan el pan, que es pan de barrio, pan de panela, la empanada de camote, de arroz. Entonces, del pan que haya y si tienen el antojo, se lo llevan. Sí, cuando estaba aquí el cerezo, sí pasaban muchas personas por ahí donde están puestos y sí llevan para allá el pan de barrio y el conejo también. Pues siempre yo creo que como todo, tanto nuestros paisanos tan lejos como los cerezos también, pues igual extrañan lo de afuera, la comida, el pan. Y pues yo creo que eso es lo que los familiares también hacen que lo compren. Pues sí que consuman el pan, así que el pan de izúcar, el pan de barrio, ahora sí que apoyar al comercio, al comercio, pues yo siento que siempre lo hacemos con mucha dedicación, mucha higiene, mucha calma, que es lo que se necesita.